El, como casi todas las tardes Sentado en el rincón predilecto de aquel barzucho Jugaba a encontrarse una vez más en el tazón de café Su imagen se desdibujaba en el remolino que la cucharita provocaba mecánicamente Y eso que no había razones que disipar Solo cada tanto lograba imaginarse más allá de la mirada del otro Más allá de un reflejo En el vidrio empaneado del ventanal Estaba toda su capacidad soñadora Pero no le alcanzaba para visualizar al otro Rondaba por su mente ser lo que el otro conoce Algo así como ser un objeto La puerta va y ven Alejaba y acercaba Como si fuera un juego de niños al otro Lo ocultaba meciendo los recuerdos Lo arrojaba al vacío Hasta hacerlo girar y caer Y así, como si nada Nacía de un chirro Esa mujer Que desde instantes atrás Colaboraba para que toda su intimidad Comenzara a vulgar Aquello que en apariencia Está lejos Y que cuya única E inentendible esencia Es ser idea Lucha Lágrima Esencia Tierra Flor Ella Desde hace un rato Es quien descubre su espalda Su nuca Y todas aquellas partes del cuerpo Solo conocidas en la espontaneidad De un objeto mediador Lo miraba desde que compartía en ese lugar Aunque tenía la sensación De haber estado allí Desde siempre y pese a todo A pesar del sueño partido Perdón Quise decir del sueño perdido Su mirada La de él De tanto en tanto se fugaba Persiguiendo el reflejo del farol Que se confundía en la neblina Divisando así La vulnerabilidad del camino Hacia el horizonte Es su lógica y su pasión Es su ser y su nada Es su soledad venciendo gustos Es su costumbre Derrotando sus sueños Ella Sumergida en la sombra de su ropa Atraía tanto el halago Como la atención De quien estuviese cerca Y hubiese a mirarla en silencio Pero le intrigaba a él Quería saber si él tenía curiosidad de ella Si tenía deseo de ella Si tenía ausencia de ella Él En cambio Aturdido En casi todas las palabras De los libros que lo acompañan No hallaba la manera de eludir La tentación Que le provocaba La presencia De ella Y los deseos de dejar de ser Un yo No conocido por el otro Cuando se levantó Con la excusa de comprar tabaco Y pedir otro trago Se había convencido De la inutilidad De escribir Una y otra vez La misma historia Como si la repetición Obsesiva Y la mezcla de letras Transformaran en originales Y sorpresivas Las cosas que se le ocurrían El secreto de la inspiración Estaba en los ojos De aquella mujer Que lo distraía En su desnudez La de él Y en su riesgosa salida al mundo En su peregrino andar En lo raro de lo ajeno En lo extraño de lo propio En lo distraído del temor En lo tallo del miedo La prospección de las palabras Tenía que ver más con el silencio Que con su timidez El límite Entre la verborragia de uno Y el juego seductor del otro Era el arbitrario deseo De compartirse de manera irresorable